A esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua. Bendita, cada vez más unida y siempre libre. Esta nuestra Nicaragua, donde vamos adelante con confianza, con fe, con esperanza, donde la fe es la fuerza más grande que tenemos. Estoy leyendo un libro que me dejó uno de los pastores visitantes. Dice, gracias a la fuerza de la fe podemos superar fácilmente y con éxito cada dificultad, prueba o crisis en todas las áreas. Porque todos los altibajos que tiene que pasar el ser humano a lo largo de su vida, los supera fácilmente mediante la fuerza de la fe. Es la fuerza que está siempre disponible, que nos acompaña en todas las situaciones y en todos los momentos. Sin esa fuerza hay pruebas que nos pueden dejar desesperados y desamparados o que pueden destruir nuestro espíritu, llevarnos al desmoronamiento o a la destrucción de la vida. Toda desesperación es producto de falta de fe. Nosotros sabemos que no cabe en nuestro espíritu ni la desesperación, ni la amargura, ni el desmoronamiento. Amargura tiene otro. Nosotros no tenemos la fe, que es la fuerza más grande. Tenemos a Dios nuestro Señor. Tenemos la fortaleza de la confianza, de la esperanza, de la alegría. Nuestra Nicaragua está llena de fe, de confianza y de esperanza. Y así es como vamos adelante. Y vamos adelante marcando paz y buena voluntad para todos en nuestra Nicaragua. Vamos adelante construyendo patria para todos en nuestra Nicaragua. Vamos adelante con la fuerza de la fe, restaurando el ánima, el alma, el alma buena de todos los nicaragüenses que queremos vivir en paz. Esa alma indestructible, invicta. Esa alma que, fortalecida con la fe y la esperanza, nos ha permitido enfrentar los desafíos maduros en victorias. En victorias, bendecidos y de la mano de Dios. Esta Nicaragua nuestra brilla. Brilla con la fortaleza espiritual que todos tenemos. Brilla con la confianza que todos tenemos en Dios nuestro Señor. Cuánta alegría cada fin de semana. Cuántos hermanos y hermanas trabajando y ganándose honradamente el pan que lleva a la mesa de la familia. Cuántos hermanos y hermanas nicaragüenses recreándose, disfrutando nuestros patrimonios naturales, culturales, artísticos, tradicionales, nuestro patrimonio religioso. Todos disfrutando, todos trabajando también y todos ganando. Esa es nuestra Nicaragua. Aquí todos estamos ganando porque hemos recuperado la paz y la alegría de vivirla. Porque todos, absolutamente todos queremos reemprender y estamos comprometidos con reemprender el rumbo y el porvenir o el rumbo hacia un porvenir bueno, mejor, próspero, de desarrollo justo para todos. Este fin de semana, cantidad de actividades religiosas, tradicionales, culturales, ferias productivas, ferias de emprendimiento, el certamen Nicaragua diseña. Cuánto éxito de tanto joven, tanto muchacho y muchacha que vimos desfilar por los distintos emprendimientos, los distintos stands que vimos desfilar en las pasarelas. Con cuánto talento, con cuánto talento, con cuánta belleza, con cuánto color, con cuánto amor a Nicaragua. 50 emprendedores y marcas seleccionados en las categorías de arquitectura, diseño, diseño y comunicación, diseño de productos, artes plásticas, cosméticos, moda. Son participantes seleccionados en gastronomía, que fueron también exitosísimos en el área de Food Court. Luego, un reconocimiento especial que se dio a cuatro diseñadores de Expoferia. Fue de verdad magistral el montaje, la presentación, el colorido, las luces, cuánto esfuerzo. Pero es el esfuerzo que se dedica y se empeña para reflejar las luces, el colorido, el vigor, la vitalidad de la vida en nuestra Nicaragua. Amor a Nicaragua. La vida que va adelante en Nicaragua. Cuánto color, cuánto amor y cuánto calor humano. Cuánto buen corazón. Fueron reconocidos arte metal por sostenibilidad e innovación. Fueron reconocidos Yeyetsi Atrapasueños por superación. Caribbean Cups por esfuerzo destacadísimo. Arte bambú por compromiso destacadísimo. Luis Martínez, originario de San Isidro, Matagalpa, diseñador emergente. Que además ganó una beca para un curso especializado en diseño de moda como parte del compromiso de Nicaragua Diseña. Los diseñadores nacionales que se destacaron e internacionales. Ani Chajín, que nos maravilló a todos con esa extraordinaria colección. Refleja el color y el amor de nuestras tierras mesoamericanas. Ima Calzadilla, de Panamá, también deslumbrante. Alejandro Jandal Cornejo, el salvador hermano salvadoreño. Que nos trajo el olor, el color. Y digo el olor porque uno casi como que puede sentir y oler cuando ve esos diseños extraordinarios de su tierra. Hermana, el salvador, la diseñadora Carla Villalobos y Jerry Cárcamo, de Honduras. Admirable, hermosísimos diseños. Willow August Day, de Estados Unidos. Extraordinario traje de baño. Ella vive en Nicaragua. Mario Freixas, desde Cuba. Trabaja con el Fondo de Bienes Culturales. Amplia trayectoria en la industria textil. Latinoamérica, Europa. Ha presentado sus exposiciones. Lindísimos trabajos en Manta. Manta cruda. Y el hermano peruano Yerko Sibirich. Exitosísimo también. Que cerró la pasarela anoche. Cuánto deseamos esfuerzo, cuánto espíritu, cuánta juventud, cuánto impulso, cuánto vigor, cuánta gloria. Nicaragua, que está hecha de vigor y de gloria. Y que está hecha para la libertad. Que está hecha para esa vida en buena voluntad. Como Nicaragua entera estuvo pendiente a través de las redes sociales. Supimos de el número uno que fue Nicaragua diseña en las tendencias del fin de semana. Los tres días. Número uno en las redes sociales. Y bueno, ese es el resultado, el trabajo de la dedicación, del empeño y del amor a Nicaragua. Soraya Membreño, nicaragüense destacada. Hermosísimo, hermosísimo diseño. Y ocho diseñadores emergentes. Alex Antonio Rojas. Ya dijimos Luis Antonio Martínez, que ganó una beca. María Antonia Zamora Cruz. Maris Couture. Roberto Carlos Guadamuz Martínez. Gilbert José Fuentes Arauz. María José Bonilla. Y el dúo de diseñadores. Gloria Penso Vidosa, de nacionalidad venezolana. Acabo de hablar con su papá para felicitarlo. Extraordinarios colores. Los colores de nuestros pueblos. Y los colores de nuestra esperanza. Ella presentó junto al hermano nicaragüense Eric Solí. Y también tuvimos la participación especial de René Jaime, que heredó toda la capacidad, todo el talento para el diseño de nuestro inolvidable y siempre presente Alejandro Cuadra, maestro, director y fundador del Macehual. Felicidades a René y a todos los muchachos y muchachas del Macehual. La pasarela Nicaragua, siempre linda. También tuvimos la participación de modelos internacionales, sobre todo de hermana, la fraternal Costa Rica, en los desfiles de moda. Y también una modelo que llegó desde Colombia. Felicitaciones, agradecimientos, reconocimientos a todas. Así es como el amor triunfa. Porque el amor es más fuerte que el odio y porque el amor y la fe pueden más que el odio y que el afán de hacer daño. Gracias a Dios por esta otra victoria de nuestra Nicaragua bendita, siempre libre, unida. Y lo decimos con orgullo y con firmeza y con fuerza y con convicción, unida, más unida que nunca, en el afán de trabajo, paz, seguridad, prosperidad. Vamos a tener esta semana una reunión especial de gobiernos locales para afianzar toda esta temporada festiva. Porque es diciembre, casi estamos en diciembre. Qué lindos que se ven los altares en la avenida de Bolívar a Chávez. 50 altares para cantarle a María. Para cantar, además, en clamor de bienaventuranza. Acción de gracias y clamor de bienaventuranza. Nuestra Nicaragua va adelante, no lo dudemos. Nicaragua está hecha de vigor y de gloria. Y nos ilumina aquí un sol que no declina. Y es el sol que está alumbrando ya las nuevas victorias. Con la fuerza de Darío, con la fuerza de Santino, con la fuerza imbatible, invencible, invicta del pueblo nicaragüense. Por mucho que se empeñen en hacer daño, todavía esos amargaditos que quedan por ahí. La victoria es del amor, la victoria es del cariño, la victoria es del respeto, la victoria es de la dignidad nacional, la victoria es de la reconciliación. La victoria es de una cultura y para una cultura de paz que prende en toda Nicaragua. Estamos hechos para la libertad, estamos hechos para la humanidad. Nicaragua Navidad en sol de libertad. Esta libertad que sentimos y que vemos en todos los municipios, en todos los lugares de recreación o de devoción, en todo el país, cada fin de semana y todos los días. Los hermanos, las hermanas, las empresas, los emprendimientos que han florecido, cantidad de nuevos emprendimientos en esa cultura emprendedora victoriosa. Hay quienes desprecian llamándoles economía de fritanga, porque piensan que solo los pudientes pueden. El pueblo nicaragüense, trabajador, laborioso y victorioso puede y puede bastante. Lo ideal sería que estuviéramos todos unidos, después de semejante barbarie, para recuperar la senda de bien común. Pero bueno, vamos todos los nicaragüenses de bien común y de buena voluntad a trabajar juntos. A trabajar juntos todos los que no tenemos amargura en nuestros corazones, todos los que no somos ácidos, los que no somos agrios, los que tenemos buen corazón, buen alma, buena esperanza, los que clamamos por buena aventuranza, por bienaventuranza. Los que damos gracias a Dios todos los días, por la vida y el trabajo, y lo que nos reconocemos en esta ruta de emprender, aprender y prosperar. Tenemos aquí el fallecimiento del querido, respetado profesor Enrique Peña Hernández, folclorista junto al doctor Francisco Pérez Estrada, de los principales historiadores e investigadores de las tradiciones folclóricas nacionales. Nicaragua y su folclor nos queda como legado, como rescate de las expresiones de nuestra cultura popular, tradicional. El Instituto de Cultura estará rindiéndole homenaje también a la alcaldía de Masaya, al pueblo de Masaya, académico de la Real Academia Española, el doctor Peña Hernández, su vela será hoy, allá en Masaya, en su casa de habitación, y mañana su honra funebre desde las 3 de la tarde. A Carlos Mario, a Bernardo Enrique, a Meriana, a Esperanza, y a sus nietos, estos son sus hijos, y a sus nietos, Mario Roberto, María José, Fabiola, Cristian, Javier y Ramón, a todos ellos nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestro respeto, nuestro reconocimiento, en grande, para el doctor Enrique Peña Hernández, folclorista, y uno de los principales rescatistas de la tradición y de la cultura de nuestra Nicaragua. En Rosita y Siona se dio esta mañana un sismo, lo reportaron los compañeros, y en particular el compañero José Luis Solórzano, dice que fue de mediana intensidad, que no hay daño, y que estamos vigilantes y atentos por cualquier réplica. Y ahí llevan los hermanos de California, 80 muertos y 1.276 desaparecidos. Imagínense qué tragedia. Seguimos trasladando nuestra solidaridad a las comunidades, las familias y las autoridades de California y los Estados Unidos. Tenemos que el fin de semana hubo 7 sismos en las costas y uno en fallamiento local. Ninguno de magnitud mayor a los 4 grados. Luego, felicitaciones al equipo de club, al equipo de basquetbol. Real Esteliz, que se alzó con la victoria 75 contra 64 del equipo Correcaminos de Panamá. Esto es Clubes de Campeones Centroamericanos de Baloncesto. Y ahora nos preparamos para participar en la Copa de las Américas el año próximo, Dios mediante. Nuestro saludo y nuestra felicitación a la delegación nicaragüense, jóvenes, deportistas, entrenadores y equipo técnico y su familia por este triunfo para Nicaragua. El estadio estaba lleno, animadísimo, muchachos y muchachas contentos, victoriando a su equipo. Esta semana vamos a entregar 3 viviendas a familias aquí en Managua con el acompañamiento del hermano Jaime Chin Mugú de la República de China Taibón y su esposa Cindy. 4, perdón, son 4 viviendas en los distritos 2, 4, 5 y 7 de Managua. Y vamos a construir otras 4 para entregar la próxima semana. El 21 de noviembre estaremos en el barrio Juan Emilio Menocal con la familia de Ivania de la Paz y de Villarrocha. Dios mediante y agradecidos a Dios. Barrio Benedicto Valverte, distrito 4, con la familia de Alberto José Taleno Molina. Viernes 23, la familia de Apolinar de Jesús, Espinoza, en el barrio Germán Pomares. Y sábado 24 en Vía Venezuela con la familia de Juan José Martínez. Por todo esto damos gracias a Dios en grande y nuestro cariño a estas familias de Managua. El embajador de la India está aquí presentando cartas credenciales, cartas de estilo al compañero canciller de Nismoncada y está sosteniendo reuniones. Estuvo ayer en Nicaragua, Diceño, y está sosteniendo reuniones con el ministro Orlando Solórzano, MIFIC, y con el ministro de Energías, compañero Salvador Mán, se le estará de visita en Granada, va a reunirse con la alcaldesa, compañera Julia Mena. Tenemos relaciones con India desde 1983. Agradecemos profundamente la visita del embajador Rabí Tapar y saludamos a su esposa, Sharmila Tapar. Luego tenemos también que la Policía Nacional, nuestra Policía Nacional, garantizó protección a 450 actividades este fin de semana entre destinos turísticos, eventos deportivos, ferias, actividades culturales, religiosas, corridas de toro, hípicas. Todo, gracias a Dios, en esta Nicaragua segura, en paz, armonía y buena voluntad. Accidentes de tránsito en la semana se dieron 780, 15 hermanos fallecidos, lamentablemente, y en relación a la semana anterior incrementó en 3 el número de fallecidos y disminuyó en 45 los lesionados y en 15 las colisiones. Seguimos insistiendo en la necesidad de cuidarnos y de tener responsabilidad a la hora de conducir. Esta semana también tenemos congresos de los movimientos de juventud, congresos de ambientalistas y distintas actividades que realizaremos alrededor de nuestros patrimonios naturales. Nuestro embajador, Ricardo Alvarado, nos reporta que el chocolate nicaragüense ganó medalla de oro con el chocolate O Payo. Esto es en Florencia, Italia, el sábado 17 de noviembre. Medalla de oro y bronce. También tuvimos, aquí están las otras marcas, que Omón Chocolate logró oro con cacao procedente de nuestro país. El chocolate, otro chocolate que obtuvo medalla de oro, O Payo, es cacao producido en Guaslala. Ahora, felicitaciones a los productores. Luego, bueno, y a nuestro país que se llena de premios a nuestros productos. Y vamos a seguir produciendo con estos estímulos. Vamos adelante. Vamos adelante construyendo el porvenir. Construyendo la vida con bienestar y derechos que todos queremos y merecemos. Esta semana, Día Nacional del Garífuna, a propósito, vimos cómo celebró el compañero embajador Francisco Campbell en Washington, en coordinación con la Alcaldía de Washington, que celebró en grande el Día de la Cultura Garífuna. Aquí se va a celebrar el 186 aniversario de la llegada a Nicaragua en la comunidad de Orinoco, municipio de Laguna de Perla, esta semana. Vamos a estar presentes también en la Feria de Turismo de Venezuela, del 22 al 25 de noviembre, Caracas, ya con los vuelos establecidos por ahora, una vez a la semana, entre Caracas. Hay otras escalas que ya están listas y que vamos a anunciar otros itinerarios, otras rutas para las próximas semanas. Tenemos lanzamiento de destinos turísticos en Carazo, en Ginoteca, y también promoción de turismo en otros países de la región. Décima edición del concurso de comidas navideñas en Rivas y León, cantidad de eventos esta semana. Dengue, aquí están las epidemiologías, cifras, 47 positivos, leptospirosis, 14 confirmados, no fallecidos, gracias a Dios. El dengue bajó en 15% respecto a la semana anterior. Malaria, 469 casos, influenza, 49 positivos, y neumonía, 3.861 casos, 12 hermanos fallecidos. Tenemos también taller de respuesta rápida a brotes de poliomielitis, desde el MINSA, hoy, realizándose aquí en Managua, curso de especialización en Tai Chi y masajes. Esto es desde la medicina, centro de medicina natural y terapias complementarias. Y luego tenemos, desde educación, unas lindas fotos del día inicial para matrícula. Hoy tuvimos en todos los centros públicos del país la apertura del proceso de matrículas que están recibiendo las familias y bastante afluencia, gracias a Dios. Proyectamos que al iniciar el curso 2019, en febrero del próximo año, Dios mediante, tendremos en las aulas no menos de 1.740.925 estudiantes. Vamos a celebrar las promociones de fin de año, Dios mediante, con alegría, orgullo y agradecimiento a Dios. En el nivel de educación inicial preescolar, en el nivel de primaria, en preescolar son 121.196 niñas y niños, en primaria, 111.331 y en secundaria, incluyendo la primera promoción de 8.547 bachilleros de secundaria a distancia en el campo, 86.573 entre el primero y el 12 de diciembre, se van a realizar Dios mediante las promociones. Tuvimos buena asistencia, secundaria a distancia en el campo, 86% y primaria, 89%. Luego, tenemos también desde Inatec, la matrícula, en relación a la matrícula, 75% en las escuelas técnicas, asistencia, 73% en las escuelas municipales de oficio. Y a propósito, que de esos nuevos emprendimientos, pequeños negocios, medianos negocios, que se están abriendo en los distintos municipios del país, con la confianza en Dios, muchos vienen de las escuelas de oficio. Asistencia del 77% también de matriculados en los centros técnicos. Prácticas ambientales sostenibles en la producción agrícola para sostener los bosques, para conservar los bosques. Este es un seminario-taller que está haciendo Marena, en Esteli, y luego el INTA tiene un buen programa, mañana lo vamos a dar a conocer. Energía, compañero Salvador Mancel, inaugura en la comunidad de Santa Marta, del municipio del Coa, departamento de Ginotec. Energía, energía eléctrica en las casas, en los hogares de 306 personas, estamos hablando de una inversión de 3.210.382.55, 3.210.382.55, municipio del Coa, comunidad Santa Marta, Ginotec. Mis compañeros, compañeras, mañana vamos a dar a conocer los proyectos que son bastantes, que se estarán inaugurando esta semana desde las alcaldías, y también hay buenas noticias en relación a la producción de cerdo, pollo y huevo en la finca, esto es del MAG, y el plan del INTA para esta semana, y la, esta es otra información de los puertos que vamos a estar compartiendo el día de mañana. Compañeros, compañeras, 100% de los centros educativos privados y públicos abiertos, 90% de asistencia. Cuánto trabajo, cuánto emprendimiento, cuánto estudio, cuánta dedicación, cuánta visión de futuro, cuánto anhelo de futuro mejor en nuestra Nicaragua. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, oh Dios, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque ha sido mi refugio y torre fuerte delante de los enemigos. Habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mi voto, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al Rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Nicaragua cristiana, socialista, solidaria. Nicaragua cristiana, de fe y esperanza, de confianza en Dios. Nicaragua, de fortaleza espiritual infinita. Nicaragua que va adelante con el amor como bandera principal, la reconciliación. En cristianismo decíamos solidaridad, generosidad, amor al prójimo, como a nosotros mismos. Derecho, derecho al trabajo, derecho al disfrute, derecho a las tradiciones, derecho a la cultura, derecho al bienestar, derecho a la alegría, derecho al cariño, derecho a la hermandad, derecho a la libertad. Nicaragua que celebra diciembre en acción de gracias y clamor de bienaventuranza. Nicaragua, Navidad en sol de libertad. Así estamos y así vamos, con mucha alegría en nuestros corazones, con cantos de vida y esperanza. Ninguna amargura, todo lo contrario. bendición, bendición, oración, bendición, clamamos a Dios para que continúe derramando sobre nuestra Nicaragua toda su fortaleza y para que continúe acompañando estas rutas que son suyas, rutas que Él bendice para prosperar y para alcanzar nuevas victorias. Gracias compañeros, compañeras, estamos contentos porque aquí ha ganado el amor, aquí gana la fe, gana el cariño, gana la esperanza y todos tenemos desde la confianza en Dios, certeza en el porvenir. Gracias compañeros.